TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Espectacular, así fue catalogado el acto inaugural de los Juegos Deportivos y Culturales de la Función Pública. Con la presencia de nuestro gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera, la gestora social del departamento, Marisela Duarte Rodríguez, el diputado, George Cortés, Reiner Pachón, alcalde del municipio de Agua Azul, y los más de 1.300 deportistas de todo el departamento, quienes disfrutaron de las diferentes muestras culturales brindadas por las delegaciones participantes.